Escuchen la cifra, casi 800 personas han sido asesinadas en estos dos últimos años en el departamento de Arauca. Hace tan solo tres días, cuatro jóvenes han aparecido muertos en las vías del departamento. Es devastador cómo esta violencia le sigue arrebatando la vida a tantos jóvenes, jóvenes que son el futuro y la esperanza de nuestras comunidades. Un joven asesinado es un futuro truncado, un sueño y un potencial que se ha perdido. Una familia devastada. ¿Hasta cuándo tanta indiferencia del ministro de Defensa, del gobierno de Gustavo Petro, del gobernador de Arauca? Son las familias más humildes las que hoy tienen que padecer esta violencia y esta barbarie por parte de los grupos armados que no nos quieren dejar vivir en paz. ¿Hasta cuándo más esta crisis humanitaria que tenemos que padecer los araucanos?